¡Hola a todos! Comenzamos otro fantástico juego, decidiendo el look de la espectacular Natalie Mars. ¿Cuál es el que más te gusta? Es una decisión súper difícil. Continuamos con la hermosísima Aubrey K, una de las chicas trans más preciosas. Debes elegir cuál look te gusta más, ¿cuál eliges? Ahora tienes que escoger un look, de la tierna Daisy Taylor, y será difícil ya que en las tres opciones se encuentra súper hermosa, ¿cuál prefieres? Bien seguimos con una de las chicas trans más populares, la majestuosa Billie J, ella cuenta con múltiples looks geniales, ¿con cuál te gusta más? Continuamos eligiendo el look de la preciosa Sarina Valentina, ella ha cambiado su look muchas veces y le han quedado geniales, ¿cuál es el que más te gusta? Nos encontramos con la legendaria Faxi, ella siempre ha variado su look y colores de cabello y todos le han quedado súper, ahora debes elegir con cuál la prefieres, ¿cuál eliges? Nos encontramos con la fabulosa Jessie Dubai, y tendrás una elección súper difícil, ya que todos los looks de Jessie le quedan muy bien, pero solo puedes quedarte con uno, ¿cuál eliges? Y finalmente terminamos este genial juego, con la hermosísima Domino Presley, ella tiene muy buen gusto para sus peinados y le quedan súper, ¿cuál de los tres prefieres? ¡Gracias!